La historia de Casa de Campo, joya dominicana a través del tiempo. En las décadas pasadas, el terreno que hoy ocupa Casa de Campo era una vasta plantación de caña de azúcar. Su fundación marcó el inicio de una transformación sin precedentes, derivando en uno de los complejos más lujosos del Caribe. Álvaro Carta, visionario y pionero, imaginó un espacio donde la belleza natural y el confort se fusionaran. Su sueño se materializó en Casa de Campo, estableciendo un nuevo paradigma en el concepto de turismo y ocio de lujo. La metamorfosis de una plantación de caña de azúcar en un exclusivo resort fue un proceso meticuloso. Este cambio no solo alteró la fisonomía del lugar, sino que también redefinió la experiencia vacacional, elevando los estándares de la hospitalidad. Pete Dye, arquitecto de campos de golf, contribuyó significativamente al prestigio de Casa de Campo con su diseño del Teeth of the Dog. Este campo de golf no solo es emblemático por su diseño retador, sino también por su impresionante belleza natural. La influencia de la familia Panjul fue crucial en el desarrollo y expansión de Casa de Campo. Su inversión y visión empresarial propulsaron al resort a alcanzar un reconocimiento internacional, convirtiéndolo en el destino de élite que es hoy. Desde su creación, Casa de Campo ha atraído a celebridades y personalidades de renombre mundial, convirtiéndose en un símbolo de prestigio internacional. Su exclusividad y lujo han ofrecido un refugio discreto para estrellas, consolidando su fama más allá de las fronteras dominicanas. La familia Panjul, con su visión empresarial y pasión por el desarrollo, jugó un papel crucial en la transformación de Casa de Campo. Su inversión y dedicación no solo impulsaron el crecimiento del resort, sino que también marcaron el inicio de una nueva era de lujo y esplendor en la región. La introducción de actividades como el polo y otros deportes secuestres, enriqueció la oferta de Casa de Campo, atrayendo a un público más diverso y apasionado por el deporte. Pero, estas actividades no solo ampliaron el atractivo del resort, sino que también reforzaron su estatus como un destino de clase mundial. Bajo la maestría de Pete Dye, el campo de Golf Teeth of the Dog se convirtió en el corazón de Casa de Campo. Este emblemático diseño no solo desafió a los golfistas de todo el mundo, sino que también se posicionó como una de las joyas del golf caribeño, elevando el prestigio del resort. Altos de Chabón, una réplica de una aldea mediterránea, emergió en el corazón de Casa de Campo como un testimonio de la creatividad y el deseo de ofrecer experiencias únicas. Este pintoresco rincón se convirtió en un punto de encuentro cultural, agregando una dimensión artística y histórica al lujo del resort. Desde sus humildes comienzos, Casa de Campo ha experimentado una notable evolución en sus instalaciones y servicios, lo que una vez fue una vasta plantación de caña de azúcar, ha dado paso a un lujoso resort que atrae a visitantes de todo el mundo. Su transformación se ha centrado en ofrecer una experiencia inigualable, fusionando el encanto caribeño con el lujo moderno. La influencia de la familia Fanjul ha sido pivotal en el desarrollo y la expansión de Casa de Campo. Su visión y dedicación han transformado este espacio en un destino de élite, atrayendo a una clientela internacional y elevando el estándar de vida en la región. Bajo su guía, el resort ha logrado un equilibrio perfecto entre el lujo y la sostenibilidad. Con la llegada de celebridades y figuras de alto perfil, Casa de Campo ha solidificado su reputación como un refugio de fama internacional. Este enclave se ha convertido en sinónimo de exclusividad y privacidad, ofreciendo un escape idílico para la élite global. Su fama ha trascendido fronteras, colocándolo en el mapa como un destino de lujo por excelencia. El impacto económico de Casa de Campo en la Romana y en la República Dominicana en su conjunto ha sido significativo. Ha generado empleo, impulsado el turismo y contribuido al desarrollo local, reafirmando su papel como motor económico en la región. La contribución de Casa de Campo trasciende lo económico, marcando un antes y un después en el turismo de lujo del país. El diseño de Altos de Chabón, una réplica de una aldea mediterránea, ha añadido un toque de encanto europeo en el corazón del Caribe. Este proyecto visionario no solo ha enriquecido la oferta cultural de Casa de Campo, sino que también ha creado un espacio único para eventos, convirtiéndose en un icónico punto de encuentro para artistas y visitantes de todo el mundo. Desde sus inicios, Casa de Campo ha destacado por ofrecer una experiencia culinaria sin igual. La fusión de sabores locales e internacionales ha creado un mosaico gastronómico que encanta a paladares de todo el mundo, consolidándose como un referente culinario en el Caribe. La introducción de la tecnología en Casa de Campo ha revolucionado la manera en que los huéspedes disfrutan de sus vacaciones. Innovaciones como aplicaciones móviles para reservas y servicios personalizados han mejorado significativamente la experiencia de cada visitante, marcando un antes y un después en la hospitalidad. El compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente ha sido un pilar en la evolución de Casa de Campo. Programas de conservación y protección de la vida silvestre demuestran su dedicación no solo al lujo, sino también al cuidado del planeta, forjando un legado de responsabilidad ecológica. La expansión y renovación de Casa de Campo a lo largo de las décadas reflejan su constante búsqueda de excelencia. Cada proyecto realizado ha sido pensado meticulosamente para ofrecer lo último en lujo y confort, asegurando que el resort siga siendo un destino de clase mundial. Casa de Campo se ha consolidado como el destino por excelencia para bodas y eventos de lujo, gracias a su incomparable belleza natural y sofisticadas instalaciones. La magia del lugar, combinada con un servicio impecable, ha hecho que innumerables parejas elijan este paraíso caribeño para celebrar su unión. Desde su concepción, Casa de Campo se ha erigido como un faro del turismo de lujo en el Caribe, marcando un antes y un después en la industria. Su influencia trasciende las fronteras dominicanas, estableciendo nuevos estándares de exclusividad y refinamiento. La visión original ha sido la de crear un oasis de lujo inigualable, un cometido que ha logrado con creces, atrayendo a un público exigente en busca de una experiencia sin par. A lo largo de los años, Casa de Campo ha sido galardonada con numerosos reconocimientos y premios internacionales, testamento de su excelencia y compromiso con la calidad. Estos laureles no solo han reafirmado su posición como líder en el turismo de lujo, sino que también han servido de inspiración para continuar elevando la vara de la exclusividad y el servicio. En el corazón de su éxito, la seguridad y privacidad se presentan como pilares fundamentales, Casa de Campo entiende la importancia de ofrecer un refugio seguro donde la discreción y el resguardo son prioritarios. Esta prioridad ha cimentado su reputación como destino predilecto entre celebridades y personas de alto perfil que buscan escapar de los reflectores. El arte y la cultura tienen un papel protagónico dentro de la experiencia de Casa de Campo, con una agenda repleta de exposiciones y eventos que celebran la riqueza cultural dominicana y global. Este compromiso con la cultura enriquece la estancia de cada visitante, ofreciendo un diálogo continuo entre el lujo y las expresiones artísticas. Finalmente, el servicio al cliente y la hospitalidad dominicana son la joya de la corona de Casa de Campo. El calor humano y la atención personalizada son señas de identidad que han enamorado a visitantes de todo el mundo, consolidando a Casa de Campo no solo como un destino de lujo, sino como un hogar lejos del hogar. En el corazón de la República Dominicana, las villas y alojamientos de Casa de Campo se erigen como santuarios de lujo y exclusividad. Cada rincón ha sido diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable, fusionando la elegancia moderna con el encanto tropical. Las actividades al aire libre en Casa de Campo invitan a la aventura y al descubrimiento. Desde el golf hasta la equitación, cada jornada está impregnada de emociones y paisajes que cortan la respiración, prometiendo a sus visitantes no solo descanso, sino también excitantes desafíos. Mirando hacia el futuro, Casa de Campo se proyecta como un icono de innovación y crecimiento. Los planes para expandir y renovar sus instalaciones y servicios subrayan la visión de un destino que se reinventa, manteniéndose a la vanguardia del turismo de lujo. Los testimonios de quienes han cruzado sus puertas hablan de momentos mágicos e inolvidables. Visitantes y residentes por igual describen a Casa de Campo como un pedazo de paraíso, donde cada estancia deja huellas imborrables en el corazón y en el alma. Casa de Campo no solo ha marcado un antes y un después en la historia del turismo dominicano, sino que ha trazado un camino dorado en el turismo de lujo caribeño. Su legado, cimentado en la excelencia y la innovación, promete perdurar por generaciones. Si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte y comenta.